Ha explotado un vehículo al lado de un hospital en la ciudad Crimea de Sinferopol. Los especialistas investigan el suceso. El grupo de investigación operativa de la Comisión de Investigación de la República de Crimea ha llegado a la escena del incidente. Se realizará una inspección y después se darán los resultados y una información más detallada, dijeron hay tartas en la Comisión de Investigación de la República de Crimea. Según el portal crim.orreali, un coche de Evo Nexia explotó en un barrio donde viven principalmente tártaros crimeos. Según algunos testigos, el carácter de la explosión indica que se podría haber colocado un explosivo en el vehículo. El conductor del coche, residente en una de las casas cercanas, sobrevivió pero sufrió quemaduras graves. La explosión le expulsó del coche y ahora se encuentra hospitalizado. La onda expansiva destrozó los vidrios de una casa de apartamentos. Cuando llegaron los bomberos el auto ya estaba completamente calcinado.